Y se diga, que guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba, que fue atrás no viera Bebiendo, fumame, jodiendo Sigo vacilando, de parito lo diga Fue el cielo Fue el cielo Oh, 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 oh O la verdad Elizabeth Bamba y agua para la seca Con el mundo hay pa' tí Tagadá, en la discoteca Siempre baila, agua para la seca Con el mundo hay pa' tí Tagadá De Zacatán. Algo. Fa, fa, ooh. Sube la mano y la botella pa' arriba. Siempre la mamá y la tenemos prendida. Vamos a darle hasta que se haga de día. Sigo el rolito que es la mía. Sancho el sol, un gol. Primera boca y el alcohol. Impréndelo, oh, oh, oh. Esto se salió de control. Y síguelo, oh, oh, oh. Beba y agua pa' la cera. To' el mundo es pa' tía. En la discoteca. Beba y agua pa' la cera. To' el mundo es pa' tía. En la discoteca. En la discoteca. No me importa lo que de mí se diga. Me gusta y su vida que yo vivo la mía. Que solo es una. Disfruta el momento. Que el tiempo se acaba. Y pa' atrás no hubiera. Bebiendo. Bebiendo. Fumando y jodiendo. Sigo vacilando. De parito los días. mamá y goe y su vida. Cielo, oh, oh, oh. En la discoteca. Ven, vaya, agua pa' la cena, todo el mundo en patilla, en la discoteca.